Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper súper entusiasmado. ¿Por qué? Porque hoy vengo a hablaros de un equipo que a mí sinceramente me cae súper súper bien. Hoy toca hablar del mejor equipo de todo Madrid. Hoy toca hablar del glorioso e invencible club atlético de Madrid. ¡Qué auténtica locura y qué contento estoy! Hoy el caso es que estoy muy contento porque a mí me encanta ser del atlético, pero lo que no me gusta es ver que la marca Nike está patrocinando al atlético. Y la putada es que yo nací en 2001 y desde que yo nací el atlético está con la marca Nike. Os lo juro que desde que yo estoy aquí dando por culo el atlético está con la marca Nike. Y yo tengo equipaciones del atlético hechas por la marca Puma, pero no he visto al atlético vestir con Puma. Porque yo, desde que estoy aquí, he visto al atlético con la marca Nike. Y es una marca que cada vez nos quiere menos. O sea, el atlético ahora es un equipo grande. Antes, sinceramente, no lo era. Para mí sí, pero para la gente no. Pero ahora también lo es para la gente. El caso es que Nike nos hace unas cosas asquerosas. O sea, asquerosas. Nike no nos quiere nada, pero nada, nada, nada. Y lo más feo ha sido esto. O sea, esta es la actual primera equipación del atlético. Una equipación que es, sin duda alguna, o sea, sin duda alguna, la peor equipación de toda nuestra historia. Pero el problema no solamente es este. Porque el problema es que el año pasado tuvimos otra equipación que era horrible. Yo la tengo porque la compré con el escudo antiguo, pero es una equipación bastante rara. Y esta, que yo tengo ahora mismo, aunque es histórica, no es una equipación normal. Porque las rayas son bastante curvadas. Es una equipación que para mí no es normal, pero es histórica. Y la tengo porque es del atlético y la tengo con el escudo antiguo. Pero claro, lo dicho, en los últimos seis años, el atlético solamente a lo mejor ha tenido una primera equipación decente. Y es esta. Esta es la única equipación decente que yo recuerdo. La única. Yo, sinceramente, si llega Puma, mejor. A mí me encantaría ver que la marca Puma vuelve al atlético. De hecho, hace algunos años hubo rumores de que a lo mejor volvía Puma. Pero si Puma no puede volver, que venga Adidas. Pero para mí Adidas no es la principal marca que yo quiero en el atlético. Puma ojalá lo sea, pero si Puma no lo es, que sea Adidas. El caso es que Samu, esta cuenta de Instagram, compartió una equipación del atlético hecha por la marca alemana Adidas. Y por eso he tenido la idea de hacer este increíble vídeo y de enseñaros esta equipación que ha hecho Samu. Esta es una segunda equipación conceptual del atlético hecha por la marca Adidas. Y claro, el escudo es otro problema porque el escudo es horrible. O sea, que vuelva nuestro escudo, que vuelva este. Este no es el escudo del atlético. Este escudo es muy feo. Y esta equipación con el escudo bueno, con este escudo, se vería mucho mejor. Así que bueno, si vuelve el escudo, que vuelva la marca que sea. O sea, como si viene, no sé tío, Kifsta, ¿vale? Con todo el respeto del mundo. O sea, como si viene, yo qué sé tío, cualquier marca. Una marca de mierda, la que se ordena a la cabeza. Si vuelve el escudo, me da igual la marca, pero que el escudo vuelva, por favor. Y esta equipación la ha hecho Samu. Es una segunda equipación negra y también parece que celeste, ¿vale? No es muy celeste, pero tampoco es gris. Es un color bastante intermedio. Y esta equipación es una equipación que sobre todo destaca por ser de la marca alemana Adidas. Vemos el escudo del atlético en el lado izquierdo. Luego, en el lado derecho, vemos el logotipo de la marca Adidas. Y luego, aquí vemos el sponsor actual del atlético. Un sponsor que es Walefin, que paga un pastizal que flipas. O sea, un pastizal que flipas. Me gusta porque el cuello es un cuello tipo polo. Y esto es algo bastante clásico. Que está en negro y también en azul celeste. En este color, que es el secundario de esta equipación. El botón está en este color y el cuello está en negro. Las mangas también están en negro. Y luego vemos que se utiliza mucho este color grisáceo o azul, ¿vale? El sponsor está en este color. Y también, sobre todo, vemos que las tres rayas están en los hombros con este color. Pero lo que más me gusta es el cuello. Porque me encantan estas equipaciones con un cuello tipo polo. Y vemos un gráfico alucinante. Algo muy curioso también es el gráfico que vemos a lo largo de esta equipación. Y bueno, chavales. Esta es una segunda equipación del atlético. Que destaca por estar hecha por la marca alemana Adidas. Una marca que de momento no va a venir. Pero que si viene, bienvenida sea. Porque a mí, insisto, Nike no me gusta nada. O sea, hace tiempo sí. Pero ahora nos odian. Parece Nike. O sea, os lo juro. Un mensaje para Nike. Parece que nos odiáis. O sea, ojalá os vayáis. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá llegue Puma con un montón de pasta a fichar al atlético. O incluso, ojalá llegue la marca Adidas. Pero vamos, ojalá os vayáis. El caso es que os piréis. Y bueno, ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. Porque estamos a punto de ser 6.000 personas. A punto. Un abrazo a Opaletti. El escudo no se toca. Y hasta la próxima. Chao. El escudo no se toca.